Número 5. La alternativa a las vigas de madera son estas fantásticas vigas decorativas blancas de poliuretano. Tienen una longitud de 2 metros. Las vigas decorativas con efecto de madera realista ofrecen una ampliación visual de la habitación y muchas posibilidades de diseño. Gracias al material de alta calidad, son fáciles de limpiar y resistentes a la humedad. Ideales para uso doméstico, restaurantes, zonas de bienestar, hoteles y oficinas. Fáciles de cortar y montar. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 4. Excelente relación calidad-precio para esta viga decorativa de imitación de madera. Las vigas están disponibles en marrón claro, son de poliuretano y tienen una longitud de 2 metros. Además de ser muy realistas, estas vigas ofrecen un aumento visual del espacio. Las vigas están diseñadas para su uso en interiores, también son ideales para cuartos de baño o sótanos, ya que son muy resistentes a la humedad. Puede crear fácilmente un ambiente acogedor. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Viga decorativa de madera de 2 metros de longitud. Las vigas son perfectas para hacer el espacio más acogedor y amplio y para ocultar antiestéticas grietas, cables, tuberías y otras irregularidades. El producto está disponible en marrón oscuro, marrón claro y blanco. Fabricado en poliuretano, es fácil de cortar y montar. Gracias a su bajo peso, los elementos pueden fijarse con sólo unos pasos. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. Viga de poliuretano para una decoración interior con estilo. El producto está fabricado con materiales de alta calidad, resistentes al desgaste y a la humedad. Las vigas dan a cualquier habitación el aspecto de madera auténtica. La viga es ligera y fácil de instalar. Con su veteado de imitación, está diseñada para una perfecta imitación de la madera auténtica. Disponible en marrón oscuro. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Excelente relación calidad-precio para esta hermosa viga de madera de poliuretano. La viga mide 2 metros de largo y es fácil de cortar e instalar. Dará un aspecto cálido y acogedor a su hogar. Ideal para cualquier habitación, incluso en el cuarto de baño o el sótano gracias a su resistencia a la humedad. Disponible en marrón oscuro o claro. La viga se ha fabricado con productos de primera calidad. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.